Buenos días, la sesión Bursantil de Martes ha comenzado con beneficios y cargada de novedades empresariales. La primera y más importante, la primera noticia llegaba de la mano de Telefónica que ha comprado su filial alemana KPN por 5.000 millones de euros en efectivo más un 17,6% de una participación en Telefónica de Auslan. Una operación que está gustando a los inversores y que ha impulsado a los títulos de Telefónica al alza un 1,8%. También los inversores cotizan hoy los resultados de tres de nuestras cotizadas. Hablamos de gas natural cuyo beneficio semestral ha bajado un 1,7%. También están los resultados de la gas que ha cerrado el semestre con un beneficio de 202 millones lo que supone un 9% menos que en los seis meses anteriores y también la tercera cotizada bolsas y mercados que ha cerrado el mes con signo contrario y ha perdido un 2,7%. Más allá de las empresas, hoy como ven lleno de resultados, el Tesoro vuelve a salir al mercado en esta ocasión para captar hasta 3.500 millones de euros en letras a 3 y 9 meses.